2020, qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa, salimos, nos vimos, chongueamos Tiraba bien atrás Viajamos Viajé Viajé como loca Metimos casamientos con 5.000 invitados Camila del exterior, colados Fuimos a recitales Es una gira mundial Morón, Tucumán, Tokio Cumplimos nuestros sueños Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí No nos quedamos con ganas de nada Toqué para la Reina Holanda Al fin me pude hacer el implante No, si fue un año inolvidable Inrepetible Gracias 2020 Alto, ¿eh? Por un 2021 menos pesado y menos amargo Parama